El día de hoy voy a mostrarles cómo realizar el servicio de cambio de refrigerante en una Suzuki Vitara BoosterJet modelo 2020. Este procedimiento aplica para las Vitaras equipadas con el motor BoosterJet 1.4 Turbo. Antes de comenzar con el procedimiento, es importante conocer los intervalos de servicio según las recomendaciones del fabricante. De acuerdo con el manual de usuario, el refrigerante recomendado es el Suzuki Super Long Life Coolant Azur, el cual tiene una concentración de 50-50. Y recomienda realizar este servicio la primera vez a los 150.000 kilómetros o 96 meses, que serían 8 años, y posteriormente realizar el servicio a cada 75.000 kilómetros o cada 48 meses, que serían 4 años. En el manual también menciona como alternativa el refrigerante Suzuki Long Life Coolant Standard, que es de color verde, pero sus intervalos de servicio deberían realizarse a cada 40.000 kilómetros o 36 meses, que serían 3 años. Yo compré el refrigerante original directamente en la agencia y me costó 780 pesos, algo así como unos 40 dólares el galón. Si buscaba una opción más accesible, encontré estas dos opciones que les pueden servir. La primera es el Preston Azul para vehículos asiáticos, y la segunda es este Peak Azul para vehículos asiáticos. Solamente asegúrense de que sean las versiones que ya vienen mezcladas en una proporción de 50-50. Cabe mencionar que yo personalmente no he utilizado ninguno de estos dos, pero de acuerdo a las especificaciones, ambos podrían ser una alternativa. Ya los dejo a su consideración. Antes de iniciar el servicio, asegúrate de tener las siguientes herramientas y materiales. Refrigerante Un rachet o matraca, no sé cómo le conozcan ustedes a esta herramienta. Un dado de 10 milímetros Un embudo Un recipiente para recolectar refrigerante usado Una manguera de unos 50 centímetros en medida de 5,16 u 8 milímetros Y toallas absorbentes Ok, para remover la terminal negativa vamos a tener que aflujar esa tuerca con nuestra matraca ahí dado de 10 milímetros. Simplemente la echamos hacia arriba Vamos a colocarla en un lugar donde no vaya a estar tocando ningún metal Podría ser ahí algún corto Entonces la dejamos así desconectada Ok, entonces presionamos hacia abajo Giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj Y ya tenemos el tapón fuera Vamos a ponerlo fuera Ok, en la parte inferior Es esta parte no Este es el que protege el enfriador del turbo Es este que está aquí atrás Este un poquito más suave Ok, ahí están los tornillos En cabeza hexagonal Entonces para esto vamos a utilizar la matraca Y el lado de 10 milímetros Esta es la pieza que quitamos Y esos son los tornillos que debemos de remover Muy bien, ahora que ya nos vemos la cubierta inferior del motor Y ya tenemos acceso al orificio de servicio Y la llave para drenar el refrigerante usado Para ubicar ese edificio de drenado Colocamos frente al vehículo Del lado del piloto En la parte inferior Aquí está, miren Aquí está el electroventilador Y aquí abajito está Manaza blanca Que se va a ir a la izquierda Es la llave Este es el edificio de servicio Ahí tenemos que conectar la manguera Ok, ya que he colocado la manguera de servicio Y el hotel que se llama la manguera Lo colocamos dentro del recipiente Donde vamos a recolectar el refrigerante usado Ok, ya que he colocado la manguera de servicio Y el hotel que se llama la manguera Ok, ahora simplemente resta abrir la llave Ok, ahora simplemente resta abrir la llave Ok, si vamos a ir el flujo ya es mucho más lento Y luego vamos a llegarlo hasta aquí Ya no les salgan a tardar unos minutos Ok, han pasado unos 10 minutos Y como pueden ver el flujo del refrigerante Pues ya se detuvo Entonces lo que sigue es cerrar la llave Y retirar la manguera Muy bien, ahora el siguiente paso es Llenar el opuesto de expansión Que es este tapón verde Entonces este simplemente Lo jalamos hacia arriba Lo sacamos Bien, ya lo tenemos en la línea de full Entonces vamos a colocar Listo Listo Ahora el siguiente paso es llenar el ruedador Para llenar el ruedador pues se va a hacerlo de forma muy lenta Esto para evitar que Deboja el aire que tenga atrapadas en el sistema cuando estemos colocando el refrigerante Para esto yo realicé unas pequeñas ranuras en el sello del refrigerante Con el embudo colocado procedemos a rellenar el ruedador Muy bien, aquí podemos ver que ya se encuentra en el nivel correcto en el radiador Entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder a encender el vehículo sin colocar el tapón del radiador Esto para que se empiece a purgar el sistema y elimine el aire que pudiera haber quedado atrapado Y obviamente antes de encender el vehículo volvemos a conectar la terminal negativa a la batería Conforme vayan saliendo burbujas de aire del radiador el nivel del refrigerante va a ir bajando Entonces lo que tenemos que hacer es seguir reponiendo el refrigerante hasta tenerlo nuevamente en el nivel de máximo Y recuerden estar monitoreando la temperatura de su vehículo en todo momento No esperamos que se vuelva a subir la temperatura demasiado Como podemos ver ya no hay burbujas y el nivel se mantiene estable Ahora el siguiente paso es colocarle el tapón al radiador Una vez colocado ya no hay que removerlo debido a que el sistema se va a comenzar a presurizar Y podría ser peligroso remover el tapón Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que encienda el electroventilador Se apague y después apagamos el vehículo Ok, ya estamos llegando casi a los 100 grados Ya no deben tardar en encender los electroventiladores Ok, ahí vemos que ya encendieron Vamos a esperar a que se apague Ahora apagamos el vehículo Ok, ahí ya se apagaron, ahora apagamos el vehículo Ya pasamos de 1 hora, el botón ya está frío Entonces ya podemos dejar el radiador Y como podrán ver, aquí el recuperador se vació totalmente Entonces hay que volver a llenarlo Y igual aquí hay que recuperar el nivel del radiador Ya con el motor en frío vamos a revisar nuevamente los niveles Si ven aquí el recuperador vario menos que la primera vez Y igual hay que volver a llevarlo hasta la línea de fuga Y igual aquí le hace falta algo de refrigerante Entonces vamos a nuevamente rectificar los niveles Y llevarlos hasta sus máximos Vamos a realizar el nuevo procedimiento Enchendemos el vehículo, dejamos que se caliente Enciendan los electroventiladores Se apagan y apagamos el vehículo Ya pasó más de 1 hora, el motor ya está frío Vamos a revisar nuevamente los niveles Aquí en el depósito de expansión Podemos ver que la variación ya fue menor comparado con la vez anterior Y vamos a ver el radiador Y aquí el nivel prácticamente está al máximo Entonces aquí no tuvimos variación Solamente en el depósito de expansión Por lo cual ya solamente restaría Volver a colocar el refrigerante en el depósito de expansión Llevarlo hacia la marca de fuga Y colocar la cubierta inferior del motor Con eso concluiríamos este servicio Espero que les haya sido de utilidad Antes de terminar quería mostrarles De esa manera comparativa ambos refrigerantes Del lado izquierdo tenemos el usado Que fue el que drenamos Como pueden ver la tonalidad ya es mucho más oscura Y el nuevo tiene un tono más azul y cristalino Que nos permite ver a través de él Bueno eso fue todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí Saludos Gracias 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 Gracias